Cómo aprender el iDriving en tres pasos. Te lo enseño. Paso número uno, el ángulo. Tienes que conducir el balón un poquito en diagonal. Si además pasas por el turbo, lo tendrás al 100% para hacer el vuelo más fácil. Paso número dos, el toque. Cuando llegamos a la pared esperamos a que el balón suba un poco por encima del cartel de anuncios. Pegamos un ligero toque, saltamos y giramos muy importante con el botón de rodar por el aire, consiguiendo este movimiento. Paso número tres, la conducción aérea. Solo tendremos que acompañar el balón volando. Y eso lo podemos hacer a toques, con el balón mantenido, girando, como tú quieras. Pero no te olvides que tu objetivo es meter gol. Además, te dejo este código de entrenamiento de iDriving en pantalla. No te olvides que tengo un tutorial más extenso en mi canal y que puedes suscribirte para más tutoriales de Rocket League.